Buenos días, comenzamos esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Leganés con el primer punto del orden del día, que es la renuncia del concejal del Ayuntamiento de Leganés, don Francisco Javier Blanco Fernández, al que le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa que comienza a partir de ahora. Entonces, el acuerdo sería tomar conocimiento de la renuncia al acta del concejal formulada por don Francisco Javier Blanco Fernández, mediante escrito presentado y, en segundo lugar, que se remita escrito a la Junta Electoral Central al objeto de que sea nombrado el candidato de la lista presentada en su día por la candidatura Leganemos y que, por orden corresponda, que según los antecedentes que obran en este ayuntamiento es don José Manuel Barbé Arnedo. ¿De acuerdo? Pues nos damos por enterados, tomamos ese acuerdo. Muchísimas gracias al concejal hasta ahora por su trabajo, por su dedicación y por su presencia en todos y cada uno de los actos institucionales a los que ha asistido. Muchísimas gracias. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 12 de mayo de 2016 en sesión ordinaria y 23 de mayo de 2016 en sesión extraordinaria, con una puntualización que ha hecho el señor Aranzana ahora mismo, por escrito el señor secretario, que se incorpora el acta. ¿Alguna cosa más, aparte de las que ha planteado el señor Aranzana? ¿No? Pasamos a votar. Bueno, solamente es que quiero que quede por escrito unas manifestaciones en vez de en vídeo, nada más, no tiene más importancia. De acuerdo, pues muchas gracias. Pasamos a votarla las dos por separado. ¿Votos a favor del acta del 12 de mayo? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor del acta del 23 de mayo? También queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos a discutir el expediente número 3, que es el de modificación presupuestaria 3 barra 2016, por crédito extraordinario y suplemento de crédito. Te rogaría al público que por favor guarde silencio, para que pueda continuar este pleno. Le rogaría por segunda vez que guarde en silencio, por favor. Le rogaría por tercera vez que guarde en silencio, y dejen continuar el desarrollo ordinario de este pleno. ¡No al pie! ¡No al pie! ¡No al pie! ¡No al pie! Continuar, como se ha venido celebrando hasta ahora, con público declaro que el pleno se celebre a puerta cerrada en la primera planta del Ayuntamiento de Leganés. Muchas gracias. ¡Eh, eh! ¡Una cuestión de orden! ¡Aquitación! ¡Señor alcalde! ¿Podemos continuar entonces? Expediente de modificación presupuestaria 3 barra 2016. Señora Tienza, tiene la palabra. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Bueno, si no se puede continuar, las sesiones de orden las escuchamos arriba, porque es que aquí no se puede escuchar. Señor alcalde, señor alcalde. Continuamos arriba. ¡Vecinos a escuchar también al resto de concejales! ¡No puede! ¡No, no, no, no! ¡Señor alcalde! ¡Aquí! ¡Aquí! Lo hará en la página del voto del Ayuntamiento en cuanto termine la sesión. A vista de las circunstancias que han ocurrido en el Pleno y a vista de que es ese tercer Pleno que no se puede celebrar con normalidad por las voces del público y haber escuchado en la junta de portavoces a todos los portavoces sobre las diferentes opciones que se barajaban en su opinión sobre el desarrollo de este Pleno y consultado, secretario, sobre la legalidad de celebrar este Pleno a puerta cerrada y tomar la decisión, con un tipo de fuerza mayor, de continuar este Pleno a puerta cerrada. Si les parece, le vamos a dar la palabra, señor secretario, para que nos informe de si está, de su opinión, de la celebración de este Pleno a puerta cerrada, con un tipo de fuerza mayor, de legal. Señor secretario. Señor secretario, por favor. Señor 76.4 de Roma. ¿Esta posibilidad? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Señores, por todos, ¿quién tiene que tomar la palabra? En primer lugar, señor... ¿Quién? Empezamos. ¿De mayor a mayor a mayor a mayor? Por eso, empiezo yo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, de... ¿De junta? ¿Tú, José? ¿Tú, José? ¿Tú, José? ¿Tú te fijas a ser al? ¿Tú, José? ¿Tú, José? ¿Tú, José? Sí, es más que una manifestación, una pregunta directa al secretario, porque como lo he dicho así medio titubeando, es contestando el alcalde, entonces se celebra el pleno a la puesta cerrada, ¿sí o no? Porque dice que el alcalde, si entiende que en este caso hay circunstancias que perturben la sesión, puede disponer la celebración de la sesión, puede, como dice el 76.4, llevarlo a la sala en la que no continúa la sesión del pleno sin público, lo dice el 76.4, esta posibilidad. Bueno, en nuestra parte de momento en el que no continúa, ¿sí o no? Señor, el alcalde. Buenos días. Efectivamente, el artículo 76 tiene un punto 4, también tiene un punto 1, tiene un punto 2 y tiene un punto 3. Dice que las sesiones del pleno tendrán que ser públicas y que sería una decisión por mayoría absoluta, que puedan ser los debates, bien el secreto o siempre vinculado a algún derecho fundamental, vinculado al artículo 18.1, que es el de la nueva legitimidad y demás. Solamente cuando se refiere a circunstancias que perturben gravemente la sesión, dice este artículo en el punto 4 del hecho del secretario, que lo he mencionado a los tres anteriores, que oídos los portavoces, los portavoces están siendo oídos ahora, es decir, no están oídos con carácter previo, porque en la Junta de Portavoces no se tomó ninguna decisión, que no queráis expular, yo he escuchado atentamente al señor alcalde, pero lo haré que me escuchara a la mitad. No se tomó ninguna decisión a la Junta de Portavoces, sino que solicitó el acta de la Junta de Portavoces y que el secretario de la MIMO lea los apodos que se adoptaron a la Junta de Portavoces, no se adoptó ninguno, bien, por lo cual no ha habido ninguna decisión a la Junta de Portavoces, ahora se están yendo oídos ahora, y entendemos que no hay ninguna razón ninguna de orden público que incide la celebración de este pleno. No es un pleno, que unos trabajadores estén protestando, usted como presidente tiene su derecho, una medida disciplinaria, para llevar a cabo lo que corresponde a un pleno, que sea público, porque un pleno de la puerta cerrada son palabras contradictorias en términos. Un pleno es el lugar donde se manifiesta la soberanía democrática de una ciudad, de sus representantes, que tienen que ser oídos en vivo y en directo por sus propios conciudadanos. Usted lo que tiene que garantizarse es eso, no se tiene que amparar en una supuesta participación de un pleno que no existe, porque hay gritos o ruidos, pero eso no es una administración de un público, usted tome la medida que corresponda en sus atribuciones y no ocurre a los ciudadanos de la Nes la democracia que emana de un pleno. Por lo tanto, yo quiero manifestar claramente la ilegalidad de esta actuación conforme al artículo 76 del Reglamento de la Nesca Municipal y que se pondrá la medida que corresponda porque sabemos que se están vulnerando los derechos fundamentales de la participación política y el artículo 23 de la Constitución de la Nesca Municipal. Repetido, señor, le he escuchado más que tome una medida de disciplinarias contra los trabajadores directamente. Nosotros hemos dicho que usted como presidente tendrá que adoptar las medidas disciplinarias que le corresponden y que le atribuye porque usted creo que no es consciente de que el cargo lleve unas cargas. Y lo que usted quiere es descargar probablemente al secretario del Ayuntamiento o a otros grupos de la corporación que no hemos tomado ninguna decisión, como ya ha dicho el secretario, que no hay ningún acta, ningún acuerdo de la Nesca Municipal. Buenos días a todas y a todos. Lo primero, complementando lo que estaba afirmando ahora el señor Delgado, el hecho causante de que usted desaloje el pleno será hoy. Y nos tiene que huir después de que suceda el hecho causante. Porque si no, usted está utilizando una fuerza coactiva de manera preventiva. Y eso no tiene ningún sentido. Usted debería de haber parado la sesión y consultar a los contavoces que estábamos en la sala y no lo ha hecho. Por lo tanto, entendemos que es una decisión ilegítima la que usted por su cuenta de riesgo ha tomado. Segundo, decir que por favor cese usted en su comportamiento autoritario. Está dando un espectáculo hacia la ciudadanía que es digno de otras fuerzas políticas. Usted ha denegado el acceso a centros de trabajo a representantes sindicales. En primera instancia, ha negado el acceso a instalaciones municipales a concejales y a concejalas. Por favor, señor Lorente, recapacite. Siéntese a negociar con los sindicatos y no actúe usted como si tuviera materia absoluta. Porque le recuerdo que usted solo cuenta con seis concejales, siete con el de Izquierda Unida. Tiene usted exactamente los mismos concejales que tiene el Partido Popular, que tiene UNED y que tiene Leganemos. Apenas 400, 500 votos más. Por favor, señor alcalde, cese en su comportamiento autoritario. Bueno, nosotros abandonaremos esta reunión porque entendemos que este pleno a puerta cerrada es ilegítimo y que la ciudadanía, denunciaremos ante la ciudadanía cuál es su comportamiento. Ya digo que nosotros no le concedemos ninguna validez a esto que está ocurriendo en nuestra sala, puesto que ha actuado usted de manera preventiva y sin oír a los representantes de los ciudadanos y de las ciudadanas. Bueno, yo como los que me han precedido la palabra, bueno, algunos no asistieron a esa reunión, me imagino que por motivos personales, pero estábamos reunidos antes de ayer los portavoces y precisamente se planteó en esa junta de portavoces qué es lo que cada grupo político pensaba en caso de que ocurriera lo que hoy acaba de ocurrir. Y cada grupo político dio su opinión. Que como junta de portavoces respetaré lo que allí se ha dicho, porque efectivamente las juntas de portavoces no son públicas, pero cada grupo político dio su opinión. Y el alcalde, atendiendo a la opinión de cada grupo político, ha tomado la decisión que le compete según el artículo que ha leído el secretario general de Pleno. Competencia y potestad exclusiva del alcalde. Creo necesaria la continuidad de las sesiones, porque esta es ya la tercera vez que ocurre. Creo que una medida correcta es precisamente desplazar al Pleno y no buscar la imagen que algunos grupos políticos buscan de ver al alcalde desalojar a funcionarios municipales del ayuntamiento. Creo muchísimo más acertado desplazarnos nosotros los 27 y celebrar la sesión plenaria como corresponde. Y es más, lo que también hay que poner en la balanza es qué es lo que están coartando los trabajadores municipales, que es la representación democrática de los ayuntamientos delegales. Pero eso hoy no le vamos a dar valor. Hoy, para algunos grupos políticos, lo que les interesa es dar valor a las reivindicaciones de los empleados municipales. Si estuviéramos en la Asamblea de Madrid o en el Congreso de Diputados, estaríamos protegidos por la ley. Porque, como ustedes saben, existe una limitación para poder manifestarse en distancia respecto de los lugares donde se celebran las sesiones de la representación del pueblo. Que no se nos olvide que nosotros aquí somos representantes del pueblo y hay un grupo cuyas reivindicaciones pueden ser legítimas, pero lo que no puede hacer es coartar la democracia del pueblo. Eso sí que hay que darle también el valor que merece la pena. Los ayuntamientos, sin embargo, no estamos protegidos por dicha ley. No estamos protegidos por dicha ley y pagamos las consecuencias de lo que acabo de decir. Hay que poner en valor, y finalizo con esto, dos cosas. Los representantes democráticos del pueblo, que somos todos nosotros, cada uno de los 27 concejales que estamos en el ayuntamiento, o las reivindicaciones de los empleados municipales. Bueno, pues he escuchado las cuestiones de orden y manteniendo que existe la suficiente legalidad en esta decisión, como para continuar el pleno, continuamos con el punto número 3, del expediente de modificación presupuestaria 3-2016. Se va usted porque quiere, señor Delgado, se va usted porque quiere, porque a usted lo que le gustaría es que desalojase con la policía. No nos vamos a discutir ninguna moción, no se preocupe. Pues quédese, pues quédese, si está usted en su derecho, quédese. Los plenos son públicos, tiene que hacer los plenos. Si va a ser público, lo van a ver en internet. Este es el tercer pleno que nos vemos obligados a no poder discutirlo. Que ya lo sé, que es lo que a usted le gustaría, que le expulsase con la policía. Bueno, ya se ha acabado el debate, señor Delgado. El expediente de modificación presupuestaria 3-2016 por crédito extraordinario y suplemento de crédito. Tiene la palabra el señor Atienza. Sí, señor Recuenco. Previo, venga, sí. Véngase para acá, si no nos importa, señor del Partido Popular. Y así estamos todos más cerca. Y se graba mejor la... Sí, bueno, lo que le vendría a pedir es que como los puntos tercero y cuarto, los subpuntos de cada uno, dependen de la gestión municipal y que el conflicto que a día de hoy existe con los trabajadores municipales de nuestro grupo, pedimos que se queden los mismos sobre la mesa, que se sometan a votación los correspondientes puntos, porque evidentemente no vamos a compartir, cuando existe un conflicto laboral con los trabajadores municipales, que en algunas ocasiones hemos votado a favor de determinados puntos, pero en este caso, dado este conflicto laboral, pues entendemos que deberían quedarse sobre la mesa hasta que se solucionase y seguir celebrando el pleno del día con el resto de puntos. El tercero y cuarto punto, que son más sobre la gestión. No tiene nada que ver el conflicto con los trabajadores con pagarles las alturas pendientes a las empresas, Sociedad General de Autores, Pedro Morales, 1981 SLU, Empresa Ruiz S.A., Distribución en Mozos S.A., Grupo Revilla S.A., Euricar Europa S.A., Grupo Mancerco Sociedad Limitada, Área Silo 21 Sociedad Limitada, Reinover Sociedad Limitada, etcétera, etcétera. Entendemos que no tiene absolutamente nada que ver la demanda de los sindicatos con pagarles facturas a empresas que trabajan por el ayuntamiento, que han cumplido sus servicios y que están esperando que les paguemos. No tiene nada que ver una cosa con otra. Aquí no estamos hablando del convenio colectivo de los trabajadores, ni aprobando ni rechazando ningún pliego de condiciones que les pueda afectar. Estamos pagando facturas que ya han sido, que están firmadas y de servicios ya realizados. Yo no entiendo dónde está la discrepancia. Yo en cualquier caso mantendría que se votase el, vamos, que se hiciese el debate y que se votase, que cada grupo presente votase lo que esté más oportuno. Señor Alcalde, ¿le importa que venga una idea de hacer mejor el paso de micrófono para que no estén ustedes? No hace falta. Bueno, pues ya le manifiesto que nuestra oposición va a ser totalmente en contra de los puntos tercero y cuarto, porque evidentemente entendemos que sí existe un conflicto con los trabajadores, pese a que entendemos que nuestra representación tenemos que representar al resto de vecinos, por eso queríamos seguir con el planteamiento del resto del pleno, pero estos puntos que dependen más de los trabajadores y si al final es un conflicto laboral, entiendo que los mismos trabajadores que han hecho esta gestión son solidarios con los que a día de hoy se están manifestando y por ende pedíamos esa petición, o le hacíamos esa petición desde el Grupo Popular para que llegasen sobre la mesa. Lógicamente, si usted lo va a someter a votación, ya le adelanto de antemano que votaremos en contra de todos los puntos. Bueno, yo solo una segunda intervención, ya que la primera, porque lo que usted plantea, señor Congolo, no era una cuestión previa, era de contenido, es decir, el pedir que un punto se quede sobre la mesa era de contenido. No hay problema, no hay problema, sí, pero si se lee el reglamento orgánico municipal es precisamente una de las cosas que se hace en la intervención principal, pero no hay problema. Yo creo que con una sola intervención se explica perfectamente lo que estamos aquí sometiendo a su aprobación y la urgencia de aprobarlo ya, puesto que no es el primero ni el segundo, sino el tercer pleno, y en algún caso el cuarto pleno que lo traemos y es necesario. Si le parece bien al señor presidente, pasamos a discutir de manera conjunta los puntos 3 y 4, no hay ningún problema, aceptamos tal y como ha dicho el señor Recuenco, respecto al expediente de modificación presupuestaria 3 barra 2016, les recuerdo a ustedes y a los vecinos y vecinas que se trata de una modificación presupuestaria necesaria para el pago de una sentencia judicial que ha recaído sobre este ayuntamiento y que deberíamos pagar antes del mes de julio. Ya llegamos muy justos de tiempo y, por lo tanto, para cumplir con la obligación a la que nos ha sometido un juzgado, es necesario aprobar el expediente de modificación. Es un expediente completo, no necesita ningún informe más y, por lo tanto, no ha lugar dejarlo sobre la mesa, aunque entiendo, señor Recuenco, su postura. Respecto del punto 4, reconocimientos extrajudiciales de crédito y de las empresas que ha mencionado el señor alcalde, decirle claramente que tan trabajadores son los del Grupo Mancerco, por poner un ejemplo, que llevan sin cobrar su nómina muchos meses como los que están ahí abajo. Y tenemos no solamente que guardar los derechos de los empleados municipales que se están ahora mismo manifestando en sus reivindicaciones, repito, legítimas reivindicaciones, aunque no compartamos desde el Grupo Municipal Socialista y desde el equipo de gobierno junto con Izquierda Unida, pero sí que tenemos que defender también los derechos que tienen las diferentes empresas pertenecientes a los… perdón por la reiteración, los diferentes trabajadores pertenecientes a las empresas que ahora mismo este ayuntamiento va a abonar y que no debemos de ser más negligentes. Por lo tanto, se trata también de expedientes completos y no ha lugar tampoco dejarles sobre la mesa, con lo cual solicito al presidente que se vote en primer lugar si se deja o no sobre la mesa y en caso de no dejarse sobre la mesa, a continuación se someta a votación los dos citados expedientes. ¿Tampoco ha pedido el grupo popular esa votación porque se quede sobre la mesa? Sí, pues vamos a votar en primer lugar que se quede sobre la mesa. ¿Todo en bloque? Hola, buenas. Buenas. ¿No existe farsa a 12 votos? ¿Esto no es una farsa? ¿Esto no es una farsa? ¡Esto es intolerable, intolerable! ¡Esto es intolerable! Pues vamos a votar… ¡A favor! ¿No es una farsa? ¡Esto es intolerable, Santiago! Directamente, ¿no? Vamos a votar el punto número 3 directamente. Votos a favor del 3. A favor del 3. A favor del 3. Votos en contra. En contra. Abstenciones. El punto número 4. Votos a favor del 4. Votos en contra. Abstenciones. Vamos a dejar sobre la mesa los puntos 5. Pasamos al 6. Aprobación definitiva de la cuenta general. 2012, 13 y 14. Vale. 12, 13 y 14. Votos a favor. De las cuentas 2012, 13 y 14. Votos a favor. ¡Esto es una vergüenza! Votos en contra. Contra. Abstenciones. Damos cuenta de la liquidación presupuestaria. Damos cuenta. Vamos a aprobar la modificación. La inscripción del registro municipal. Votos a favor. ¡Evergüenza! ¡Evergüenza! Se levanta el pleno. ¡Evergüenza!